Saludos cordiales, esta vez el Grupo Literario Namai celebra el Día Internacional del Libro y hemos también invitado a una amiga a compartir con nosotros. Yo voy a leerles un poema que dice así, destello, destello en cuerpo transformado, agua fresca, manantial infinito que llena mis vacíos, me transforma en océano, en colores perfumados de aves migratorias. Despojada asomo mis sentidos por la ventana, estás en mi latido, detenido, miro como pintas piel nueva en tu pecho. Desde donde he dormido mis noches, mis sueños, donde danzo y bailo con mis zapatillas rojas y tú me llevas atada a la bobina de tus encantamientos. Hola, soy Marta Rojas Porras y desde el Grupo Namai les deseo un feliz Día Internacional del Libro. En este día recordamos el placer de leer, recordamos que la lectura es un acto de libertad que no acepta mandatos. Leamos lo que nos guste, lo que disfrutemos, lo que nos ayude a ser mejores personas. No importa lo que fuera, si eso es lo que me place, leer y me da disfrute. Voy a leer tres poemas. Estos dos primeros son poemas inéditos. Primero de enero. Primero de enero, plenitud de mensajes y de silencios, ¿Hasta cuándo mi alma dejará de buscar su tacto en los roces del viento? Prometí atarme a la alegría y sigo batallando con la lágrima. Segundo, un diccionario para mi sexo. Como brisa fresca irrumpe en mis lares, juega escondido en mi cabello y se arriesga en mis escondites de placer. Inventa un diccionario para mi sexo. Deletrea una ruta de vértigo y aventura en mi piel. Anuncia un poema de imágenes insurrectas y herméticas. Tiemblo en mi añoranza de paz y luz. Los destiempos acechan mis horas. Y leo de Habitar la Casa del Tesoro, un poema que se titula Ritual de Celo. La vela, preludio de nuestro ritual de celo, se ha extinguido, se ha extinguido. Y con el guiño de tus apetencias y las mías, me llevas, me llevas a nuestro aposento, a nuestro aposento. Con aliento cálido, como felino al tacto, cubres mi cama. Y en tu roce, mi cuerpo, busca tu beso. Palpo tu pecho y me arropo en tu abrazo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marianela Saenz Mora. Yo soy autora costarricense. Y con motivo del Día Internacional del Libro, quiero dejarles una invitación para volver sus ojos hacia todos esos amigos que nos esperan con grandes aventuras, los libros. Quiero también aprovechar para compartir con ustedes un pequeño poema de mi autoría, titulado Rogativas. Tú no sabes, amor, que tus manos me escriben plegarias al final del día. Y que tu tacto es la fe inconforme de esta vida mía, fragmentada en los trozos sin nombre del destierro cotidiano. Vamos, anímate a tomar un libro. Ana Anca, venezolana, nacida en Lima, Perú. Presidenta de la Fundación Cultural Neoana para el Desarrollo Integral de las Artes. Integrante del colectivo de Terratín Temorichi y la Batería de Poetas Avanzadora. Y le presento el poema Ñame un Puccio de César Vallejo. Ojo de agua, alimenta su humanidad. Tengo sed de muertes bellas y insomnia. Despierto en un cielo de botellas. Chupamos pueta. Secuestramos Pacha, Cronos, Saturno. Manarajmi, manarajmi. Taitainti. Somos destiempo, sin espacio. Palabras. Dolores. César Abram Terminó su penúltimo coñac. Remolido de aguardiente. Láudanos. Nació de vicevistria en boca, donde se tejen cajones ebrios. Y va juntando piedra blanca sobre piedra negra. Arrimadas al cementerio. Desde Santiago de Chuco al Montparnasse. Siglo XXI, tercer milenio. Pura fantasía cronológica. Deyabú de invasores, recolonizaciones y esclavitud. Al filro resuena. Esa maremía. Esa maremía viene conmigo y se va. Con mares de muertes de hermanos y hermanas. El poeta se levanta en España borbónica, en esa España imperial y ese paris fascista, con los parias de la tierra y obreras y obreros. Y aquí venimos, con palabras a cancha abierta, con tu mirada de lluvia, Vallejo. Vallejo va siempre lejos. Somos las bacterias, insectos, amibas, plagas, pestes, o esa fiebre palúdica, malaria infantil, infame, que un día jueves santo, lluvioso, anhelado, para siempre te llevó. Pero ahora reflotas, siempre mi eterno Vallejo, Viernes humanos sin odio de Dios, renacemos embriagadas de ternura y solidaridad, con más hermanas y hermanos sedientos de soberanía y libertad. Se están abriendo todas las puertas, palabras que curan heridas, palabras sanadoras. Gloria Macaya, la más hermosa de la laguna. En una tarde lluviosa, fría, a orillas de la gran laguna, un bebé manatí sacó su cabeza fuera del agua. Mamá, mamá, ¿dónde estás? gemía con voz tenue, temblando de frío. Una garza azul, que escuchó el lamento, voló y se posó sobre un bejuco. Muy curiosa, le preguntó, ¿qué te pasa? Me he perdido, le contestó el bebé manatí con llanto entrecortado. No llores, pequeño, yo te ayudaré a buscarla, te prometo no parar hasta encontrarla. Dime, ¿cómo es tu mamá? Mi mamá es fácil, mi mamá es la mamá más hermosa de la laguna. Dime, chiquitín, dime algo más sobre tu mamá y conseguiremos dar con ella. Mi mamá es una vaca marina, añadió. Perfecto, entonces será fácil, sígueme. La garza voló a la entrada de la laguna donde unas búfalas de agua pastaban. El manatí bebé la siguió a nado. ¿Alguna de ellas es tu madre? le preguntó la garza, sosteniendo el vuelo sobre su cabeza. El manatí se elevó lo más que pudo sobre el agua para ver mejor. No, mi mamá es más hermosa todavía, ella es mucho más hermosa. Vive bajo el agua, puede sumergirse por cinco minutos y luego sale a respirar. Ah, ya entiendo. No te desesperes, pronto la encontraremos, lo animó la garza. Buscaron sin descanso por toda la laguna entre las madres más hermosas y encontraron sobre un tronco una tortuga. Pero el manatí volvía a decirles, no, mi mamá es más hermosa, vive en el agua, tiene de cola una aleta aplanada. Ah, ya entiendo, paciencia, sé valiente, lo alentó. Y buscaron por toda la laguna la mamá más hermosa. Llegaron a la salida del río donde se encuentra el pez Gaspar. Allá, allá nada, peces con cola aplanada. ¿Está ahí tu mamá? Le preguntó la garza ya cansada, pero el pequeño repetía una y otra vez lo mismo. No, mi mamá es la más bella de la laguna, es grande y pesa quinientos kilos. Ah, ya entiendo, me lo hubieras dicho antes. El manatí muy feliz siguió a la garza, seguro de que esta vez la encontraría. Buscaron, buscaron y allá en una pequeña isla de ramas y cañas, la cocodrila tomaba el sol. No, no, mi mamá es más hermosa todavía, le dijo el manatí al verla. La búsqueda empezaba a ser muy cansada y pronto oscurecería. Al regresar al sitio donde la garza azul lo había encontrado, el manatí escuchó una melodía como canto de sirena, la voz de su madre. Sus ojos pequeños se iluminaron. La garza, asustada al ver como su tristeza había desaparecido, le preguntó, ¿Qué te ocurre? Dime, ¿qué te he escuchado? Es el canto de mi mamá, es ella, gritó contento. Al fin, después de perseverar pacientemente, no rendirse en la búsqueda y la valiosísima ayuda de la garza, encontró a su mamá. Gracias por ayudarme, dijo el manatí, y nadó hacia la melodía. Madre e hijo dieron una especie de chillido mientras se abrazaban entre sollozos y besos. ¿Lo ves? Te lo dije, ella es mi mamá. Día internacional del libro, un saludo del Grupo Namay. Les habla Miguel Fajardo, representante del Grupo Namay desde Guanacaste. Un poema de mi libro, Ningún Lugar es Lejos. Otean el resplandor más allá. Las montañas provienen de la sed, donde los jabalíes escalan las estrellas con destino hacia la nada. El fuego hiere la cumbre de la zozobra, en caminos de lluvia con puños cerrados por el domo que llama de puntillas en el mapa contra los perseguidos. Las montañas recogen la mirada con las pestañas de la ausencia. Otean el resplandor más allá de los bosques y las mareas, para evitar los naufragios. En la cercanía del olvido, tiemblan las curvas encendidas, después de todas las cenizas que rechazan el mar contra los veneros de la impunidad. En el dolor de las travesías, mar adentro. En islas acorraladas por piedras y musgos. Un solo fuego que no se parece en nada a los destinos de nuestra raza. Gracias. Hola, yo soy Liliana Calero. En este Día Internacional del Libro vengo a leerles un poema como representante del Grupo Namal. Se llama Breve Sueño con Dalton. Tiene un epígrafe que dice, Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, Porque se detendrá la muerte y el reposo. Porque Dalton. Aunque no convenga ni a unos ni a otros, Denle lápiz y papel. Que no escriba en el aire palabras cubiertas en ideales y utopías. Que sus poemas no trepen paredes de su cautiverio. Denle lápiz y papel. Que se los den para que sus versos griten por lo mustio de su boca. Muchas gracias. Saludos cariñosos, queridos amigos. En este mes de abril que celebramos el Día del Libro, Me uno a la celebración de parte del Grupo Namay compartiendo un poema. Palabras traviesas. Esas palabras traviesas que suben por la escalera, Se esconden en las gavetas, Detrás de la cafetera, Y entre los libros de cuentos que guardo en la biblioteca, Si es de día, toman sol o pasean por el jardín. Juegan quedo con las hadas, las flores y el colibrí. Rayuela de flor en flor. Un, dos, tres quesos tal vez. Y a la cuerda brincarán al derecho y al revés. Por la tarde, toman té en tacitas de cristal, Con Alicia y su sonrisa, y un conejo de verdad. Cuando empieza a oscurecer, buscan pijama y pantuflas, Cuentan historias de miedo, de fantasmas y de brujas. Ya se meten en la cama, y se duermen con la luna. No sin antes regalarme, bellas canciones de cuna. Feliz día del libro, feliz día de la palabra. Bueno, feliz día del libro. Me llamo Luisiana Naranjo, represento al Grupo Namay. Quiero leerles un poema que se llama Anarquismo Poético. El poema es un baladro antiguo. Me tienta decirlo como un rugido desesperante, Como si fuera una presa selvática de las circunstancias. Es el silbo de la suciedad, el abandono del viento, La construcción subyugada en nosotros, Hacia ese imperio de los cejos y superfugios. Hay cada curva que libera pulsaciones, Metros cuadrados de insomnio, Una palabra encontrada en la evasión, En el reproche amoroso, En el capítulo finito de la hendidura emocional. Un poema es una molestia, un encantamiento, Un acto pusilánime, la mancha que no se quita, El purista del lenguaje donde la flor ya no es flor bonita, A veces se sostiene de ñoñerías, De vulgos, necios y preciosistas, A veces escandelilla, un dolor estomacal, Un ajuste de cuentas, una suma de alejandrinos, O una estirada rima de constipación. La poesía tiene todas las licencias que me da el invierno, El diccionario, los signos ocultos y excesivos, Las diatribas, el silencio y ese desorden conjunto a mi total anarquía. Hasta luego.